Y que se arma la trifulca entre Mayeli Alonso y Elizabeth Stein, agárrense que la patrona anda con todo y se dan hasta con el sartén, después de que la conductora de chisme no like le mandara un fuerte mensaje a la ex de Lupillo Rivera, donde le dejó en claro que ni se ande fijando en su esposo, el empresario radiofónico Pepe Garza, porque a este no le gustan las mujeres borrachas porque es muy fino, pues que Mayeli le contesta y vaya de qué manera. Te caló culé, pero respeto que no le gusten borrachas, le gustan medicadas, argüenderas, metiches, mentirosas, mala leche y fe como tú. Lo de usadas, pues no creo que tú hayas salido de agencia, pero pues en tu vida íntima no me metí porque solo eso lo sabes tú y tu pasado, a eso no me animo competir contigo porque estás cañona igualarte señorita de Polanco, escribió Mayeli en sus historias de Instagram Jesús Bendito. Y es que todo comenzó porque Mayeli comentó que Pepe es un hombre muy lindo y amable y que si Elisa no se ponía abusada le bajaba al esposo. Y eso fue suficiente para que empezara el pleitazo. Desde que Mayeli Alonso tuvo el enfrentamiento con la suegra de Lupillo Rivera y luego la novia de este saliera a pedir disculpas pero defendiendo a su sacrosanta madrecita y diciendo que tiene la corona en casa de los hijos de Lupe, advirtió que ahora sí no se va a dejar de nadie y ataque que reciba a ataque que va a contestar. Porque en palabras textuales dijo se les acabó su pende... Aguas con la patrona porque no olvida y tampoco perdona. Marisol Camacho, La Chismosa.